Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Antes de presentar a nuestros invitados de hoy, con quien vamos a hablar del tema presupuesto, apoyo a los sectores agrícolas afectados en el Valle de Sula y política, queremos saludar fraternamente a nuestros hermanos de HRN, La Voz de Honduras, que, digo, hemos continuado con la celebración de los 90 años, así es que para todos ellos, a sus ejecutivos y a todo el personal, nuestro reconocimiento por este momento histórico de la radiodifusión en Honduras y por una libertad de prensa permanente en el país. Aquí seguimos. Bueno, tema del momento hoy, don Germán Altamirano, buenas noches, economista y financista, diputado de Libertad y Refundación, y a través de la comunicación vía Zoom desde la zona afectada del Valle de Sula con un productor de dos productos fundamentales para el país, banano y palma aceitera. Don Héctor Castro, le saludamos. Ya voy a ir con usted. Un fuerte abrazo hasta el Valle de Sula. ¿Cómo estamos cerrando el año, Germán? ¿Es como se había proyectado o todas estas dificultades que estamos enfrentando producto de los meteoros está trastocando toda la planificación de cierre? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Rosendo, y a todo el pueblo hondureño, y al invitado que tiene vía Zoom. Fíjese que había una proyección, recordemos nosotros que en una economía nacional, usted puede hacer una, o en cualquier aspecto, económico, financiero y matemático, usted puede hacer una proyección, pero al final solo es una proyección. Dependemos de factores externos también que pueden hacer cambiar la ruta, más no es el objetivo, lo digo porque el tema de las guerras, lo que ha ocurrido a nivel internacional, nos ha pasado factura. De hecho, había una proyección de un decrecimiento en la economía nacional para este año, este 2023. Sin embargo, se han hecho los ajustes necesarios y ha mermado. El impacto no ha sido tan grande como pudo haber sido en cualquier otra economía. En temas de exportación, por ejemplo, banano este año creció un 13%, sin embargo, no se logra alcanzar los niveles adecuados que esperamos. Recuerde que aquí ha habido un desincentivo para la producción nacional, no solo en el banano, me refiero de forma agrícola porque no se le ha apostado. Somos un país eminentemente agrícola y queremos nosotros que otros rubros nos vengan a salvar y a mantener la economía o a sacar del atolladero que nos pudieron haber tenido. Aquí hay muchos factores que también obligan a que un país tome direcciones y haga los ajustes necesarios. Temas de corrupción, temas de seguridad jurídica, por ejemplo, para atraer inversión. Recordemos que todos estos factores dependen de quien determina las políticas de Estado, las políticas económicas, las políticas cambiarias y demás, pero también hay factores externos. Hoy, este año, quizás no estamos cerrando como uno de los mejores años, pero hemos tenido avances significativos en muchos sectores que nos han permitido mermar ese impacto económico de forma negativa que pudimos haber tenido. Le digo, dentro de las economías de Centroamérica, bueno, Honduras es el tercer país de Centroamérica con mayor exportación de algunos cultivos, por ejemplo, el banano, el café, que ahora se le está apostando a abrir un mercado como el asiático, específicamente en China, y esperamos nosotros que eso, a mediano plazo, tenga una repercusión o un impacto positivo en las economías familiares. ¿En qué se deberá tener énfasis en un presupuesto que rondará los 406 mil millones de lempiras para enfocarnos en el tema agrícola, que los organismos internacionales de crédito nos han dicho ¿es fundamental su respaldo para las mejoras de las economías? Sí, lo que pasa es que nosotros no tenemos la libertad de decidir en gran parte ese presupuesto hacia dónde va, por ejemplo, el servicio a la deuda. Es decir, tenemos deuda heredada por muchos años que no nos da el espacio de definir si voy a pagar cierta cantidad a deuda o no. Este gobierno ha honrado en tiempo y forma toda la deuda heredada. Y eso, por supuesto, es un impacto frontal a la economía de las familias hondureñas. Pero a pesar de eso, el incremento natural que debe de llevar un presupuesto, que es lo que ha sucedido este año con el incremento normal o natural de la inflación y demás, nos dice que en materia económica llevamos un rumbo adecuado. Acuérdese que quienes están al frente de la política monetaria y de la política económica, por supuesto, son personas técnicas y eficientes que ya lo han demostrado cuando el gobierno del Poder Ciudadano, por ejemplo, como la licenciada Rebeca Santos, el doctor Hugo Noé Pino, que a pesar de que no está en una institución, que nos acompaña en el Congreso, ayuda en el análisis y en el desglose o en poder construir un presupuesto que vaya de acuerdo a la necesidad del país. Y no me refiero solo a servicio de deuda, sino también en qué invertir. La presidenta ha sido clara y hoy está focalizando a los productores. Y si no vea usted, por ejemplo, las líneas crediticias que se están dando en Vanadeza. Antes, Vanadeza hoy compite con la banca privada, tanto en tasa como en tiempo, en términos blandos, para poder generar esas condiciones crediticias y que al final de cuentas nuestros productores puedan fortalecerse de una manera más frontal. Héctor Castro, productor del Valle de Sula, ¿sienten ustedes, a pesar de las dificultades que se tienen en muchos cultivos en las zonas anegadas, que sí han tenido esa identificación, ese desprendimiento de apoyo para mejorar las condiciones de los productores? Buenas noches, Héctor. Sí, buenas noches, Chendo y el diputado Germán Altamirano. En relación a su consulta, sí ha habido un apoyo de este gobierno en reparar la infraestructura que recibió dañada en el Valle de Sula. Pero sí también hay que mencionar que percibimos los productores que no lo hizo de una manera consultiva. Desapareció la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula, que era el ente que en su momento era rector de la infraestructura de protección de este valle y se quedó con una comunicación directa con el Ministerio de Infraestructura. Lastimosamente, no se ha llevado la ruta correcta, hay que decirlo. Seguimos con más de lo mismo. Gobiernos anteriores se han dedicado a reparar bordos, a reparar bordos. Muchos de ellos bordos de azúcar, los llamamos nosotros porque son bordos que a la primera lluvia se deshacen, o sea, se fracturan. Y este gobierno ha continuado con la misma mala práctica. No sabemos si es que realmente no conocen la real solución del problema, puesto que reinciden en los mismos errores. Para ser más específico, el problema no es tapar bordos. Ahora mismo hay que cerrarlos, pero la verdadera solución es el dragado de los ríos. Si este gobierno, los anteriores, hubieran dragado el río Ulua, el río Chamelecón y el Canal Martínez, que son los tres ríos más importantes que van al mar, si uno ha comenzado a dragar aguas arriba, o sea, desde las embocaduras, en este caso, desde la barra misma hacia adentro, no tuviéramos los problemas que ahora tenemos. Y seguimos, como les digo, colapsando y ahora mismo hemos tenido lluvias que han sido lluvias torrenciales, pero no han sido huracanes como los que vimos hace dos años. Y ya tenemos problemas serios de inundaciones y lastimosamente, vuelvo a decirlo, no ha habido una buena comunicación en este caso con el Ministerio de Infraestructura, con el sector productivo nacional. Decía el diputado de Incentivos para la Producción Agropecuaria, nos agrada escuchar de él, que es un economista, que Honduras sigue dependiendo en demasía de la agricultura. O sea, nuestras divisas, nuestra estructura monetaria depende mucho de lo que exportamos y la mayoría que exportamos es agrícola. Entonces, sí hay que trabajar realmente en un esquema que permita al sector productivo agropecuario realmente ser eficiente y no como está ahora sujeto a la vulnerabilidad de las inundaciones, eso no se ha superado. El acceso al crédito, decía el diputado Banadeza, Banadeza está prestando para microproductores, pero adolece el mismo problema de siempre. O sea, no tenemos una banca de desarrollo que indese un seguro agrícola. Y entonces seguimos patinando en lo mismo. Esos créditos de su mayoría van a colapsar, van a caer en mura. O sea, imagínense Banadeza prestando con estas inundaciones, todos esos cultivos de maíz como están ahora negados de agua y no tienen seguro agrícola. Entonces, prácticamente otro fracaso. Suministro de energía caro e ineficiente. Yo estoy ahora mismo en un sector agroindustrial aquí en Choloma y no tuvimos energía anoche. Estamos trabajando 24 horas y se fue la energía. Hubo que despachar el personal, materia prima que está ahí dañándose, porque materia prima que ha llegado, obviamente, con dificultades porque viene de áreas inundadas. Ha sido cosechada y anegada de agua. Ustedes tienen problemas de durabilidad, ¿verdad? Porque ya viene con sobremadurez. Entonces, es un problema insoluble. Sabemos que lo heredó el gobierno, pero no lo ha resuelto. Sentimos que más bien se ha agravado. Y el tema para nosotros, natural, y que no lo ha resuelto, es que realmente al productor tener acceso a un crédito, al pequeño o microproductor acceso a crédito y que este crédito sea un trámite expedito, que lleve asistencia técnica y que lleva seguro agrícola. Entonces, seguimos, compañero Chendo, compañero diputado Altamirano, siempre con los mismos problemas, ¿verdad? Que ya son estructurales y, hay que decirlo, todavía no se ve luz al final del túnel. Desde el Valle de Sula ya vamos a volver con usted, al igual que con el diputado. Para que me enfoque, Héctor, el tema de la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula, ¿en qué pudo mejorar de existir? Si fue un grupo de personas que en su momento fueron objeto de cuestionamiento, después de la pausa me responde esto. Seguimos al banquillo. Ingeniero Héctor Castro, solo respóndame esto de la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula. Ahora todo se canaliza directo, pero durante muchos años también se cuestionó por qué no se hicieron trabajos adecuados en esos bordos que siempre que llueve y que crece el Ulúa y que crece el Chamelecón, es el dolor de cabeza para muchas comunidades. La Comisión del Valle de Sula, Rosendo, ¿me escuchas, verdad? Sí, sí. Funcionó a medias. Tiene razón usted porque, porque latimosamente también se politizó se llenó de política y funcionó a medias. Digo a medias porque sí hizo cosas, hay que reconocerlo. Había mejor comunicación y los técnicos que estaban ahí, que realmente trabajaban, los técnicos, no los políticos, sí sabían de los problemas y sabían cómo resolverlos. Incluso al final, ya cuando estaba ya por extinguirse esta institución, hubo una muy buena propuesta, creo que quedó incluso aborador de decreto ejecutivo de que se iba a reformar y que la Junta Directiva va a tener representantes genuinos del sector productivo. Así es, el sector palma, el sector banano, el sector granos básicos, el sector caña de azúcar, iba a tener un representante en la mesa directiva y eso era bueno porque iba a cada sector realmente de la empresa privada, en este caso, ya fuera una empresa mercantil o una empresa de carácter social, una representación en la mesa directiva y de esa manera pudiéramos nosotros, los que verdaderamente conocemos de los problemas y también de las soluciones, poder haber tenido en ese foro la oportunidad de mejorar. Lastimosamente, de un plumazo desapareció y lo que se puso enfrente no tiene en este momento el conocimiento, no tiene la diligencia y posiblemente no tenga el recurso para poder invertir y resolver los problemas culturales que tiene el Valle de Zula. Muy bien. Germán, ¿cómo lo están manejando estos temas sin que la política y la política, incluyendo todos los colores, nos ha dañado tanto? En aras de tener planteamientos igualitarios para todos, sin importar que mi sentimiento político no sea compatible con el de Héctor o con el suyo, pero al final encontrar apoyos colectivos. ¿Se está presentando o aún vivimos con esos resabios del pasado que tanto daño nos han hecho? Fíjense que aquí tenemos nosotros varias contradicciones en cuanto a la opinión pública y percepción y se lo digo, se lo cuento específicamente ¿por qué? Porque en realidad usted sabe que la definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, el ingeniero dice que se eliminó de un plumazo el tema de la comisión del Valle de Zula. Sí, pero es que se había convertido más en un elefante blanco. No estaba dando los resultados para los que fue creado. Entonces, si seguíamos con la comisión del Valle de Zula íbamos a seguir teniendo los mismos resultados. En el tema específico del apoyo al desarrollo agrícola, recuerde que para poder mejorar, fortalecer una economía en un país donde la fortaleza es eminentemente agrícola es incrementando la productividad y mejorando la rentabilidad agrícola. Eso, yo soy uno de los abanderados. en mi pueblo en Macualizo hay una escuela técnica, una escuela agrícola, la Pompilio Ortega, por años totalmente abandonada porque los terratenientes han estado interesados en que no se fortalezca ese tipo de cosas y ese es el compromiso que hoy tenemos de la presidenta. De hecho, hay un proyecto de ley de parte mía para que se eleve a nivel universitario porque es la manera en que podemos encontrar. Pero fíjese, específicamente de los factores que señalaba el ingeniero, tenemos temas de energía. Ya sacamos la EH, pero ¿cuándo la sacamos? La acabamos de sacar porque se había quedado enraizada con un contrato amañado y ¿a quién perjudicaba? Acuérdense que la EH. Las grandes empresas nunca se quejaron de la EH. Sin embargo, en tierra adentro habían muchos abonados que apenas tenían cuatro o seis focos y les salía una factura de 80 mil. ¿Y cuándo estiman ustedes? Veremos compensación social o al menos resultados concretos en establecer que se está cancelando lo justo y que se está atendiendo de igual manera al que invierte pero también al débil porque esto es asunto de equilibrio, Germán. Claro, y a eso voy específicamente con el tema energético. Se renegociaron los contratos que estaban mal hechos o amañados. Más de mil millones de lempiras se ahorra el estado anuales en ese tema energético. ¿Qué sucede? Usted puede ver ahí en el Valle de Sula que no había luz ayer. Sí, pero antes usted daba las gracias el día que llegara la luz. No era el problema cuando se fuera, era cuando llegara. En el sector de los valles hay un problema energético que nunca se atendió por la EH y resulta que ahora esa herencia ha tocado con el ministro Erick, ha tocado salir a espadear y defender qué sucede, que los resultados no son de la noche a la mañana, no es como levantar o apagar un switch, pero ya se empiezan a ver, fíjese ahorita con el tema de las lluvias, usted vaya a ver el cajón y está en su estándar, no se necesita vaciarlo como sucedía antes para generar la necesidad energética y poder gastar en los grandes generadores. Hoy se está haciendo de una forma bastante justa y fíjese, lo otro que el ingeniero decía, que si bien es cierto se están dando créditos. Ese es un punto clave y lo voy a interrumpir ahí, porque siempre se habla como parte de los incentivos de generar créditos con tasas de interés favorables para el hombre que está en el campo, pero porque nunca funcionan. Ah bueno, le voy a contar, en el congreso anterior yo fui parte de la comisión representando al libre de la comisión que estaba evaluando a Vanadeza. ¿Se acuerda cuando salieron que cinco mil expedientes se los habían comido los ratones? Eso sucedía en el gobierno nacionalista, que cinco mil expedientes se los habían comido los ratones y no existían culpables. Lo que querían en aquel momento era cerrar Vanadeza, eso quería el partido de gobierno. ¿Qué sucedió realmente con esos ratones? Esos ratones no existieron, los que existían eran delincuentes, eso es lo que sucedía. Allá en mi pueblo había gente que llegó el político de turno y le dijo préstame tu cédula que te vamos a conseguir un préstamo, vos te vas a quedar con cien mil empiras y me das el resto a mí, entonces sacaban préstamos de quinientos mil empiras o un millón, le daban a esa persona que prestó el dinero y así es como tenían quebrado. ¿Quién hizo eso? Los políticos que estaban de turno, le digo que esas denuncias y deben de salir ojalá y se puedan descubrir ahora que se está... ¿Políticos de su departamento? De mi departamento y de todos y le digo es que nos dieron el informe a nosotros no detallado porque cuando nosotros pedimos el detalle de quienes habían sacado ese dinero dijeron que los ratones se habían comido más de cinco mil empiras. Pero por lo menos lograron establecer Germán de cuánto fue o aproximar la fuga de capitales ¿recuerda? Mire, era un estimado que no quisieron darnos al final porque claro sabían que íbamos a dar la denuncia. En resumidas cuentas ellos dijeron que se tenía que cerrar Vanadeza porque no había manera de sostenerlo. No se hizo porque recuerdo yo nosotros obviamente íbamos a votar en contra y el partido liberal se plantó y dijo no vamos a apoyar la desaparición de Vanadeza. Por eso no se cerró Vanadeza. Entonces ¿qué sucede? El tema de los créditos el ingeniero dice se está dando créditos ahorita pero van a caer en mora por los efectos climáticos. Bueno, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Cuál puede ser una salida? Y me gustaría aquí ingeniero Castro que intervenga usted también ¿cuál podría ser una ruta idónea para no afectar al que se atrevió e invirtió y que tiene el compromiso de pago sin que se le vaya a sangrar sin que se le vaya a quitar algunos de ellos las garantías que tienen? Ingeniero Castro y luego por favor me responde aquí Germán. Les comento un poco nosotros en el año 2000 después de los desastres estos de Etiota fuimos al Congreso y se aprobó un proyecto de fideicomiso que se llamaba el fideicomiso palmero algo así apoyo de rescate financiero del sector productivo a la palma en ese proyecto la agroindustria de la palma se juntó para que poder nosotros apoyar a todo el pequeño productor el concepto era sencillo el productor iba a las plantas progresadoras solicitaba un crédito la planta lo calificaba y lo mandaba a un comité de crédito donde estaba dos representantes del gobierno no recuerdo uno era de desarrollo económico otro de finanzas y estábamos cuatro del sector productivo dos representantes de la productora y dos de la industria y esto era para permitir que el productor pequeño accediera a crédito sin pasar por la banca que la banca no le presta porque la banca hondureña lastimosamente no es una banca de desarrollo es una banca comercial totalmente entonces lo bonito era que nosotros logramos que el productor avalar al productor ese tipo de comisión ha estado para ser un ente que iba a crecer en el tiempo y iba a poder ser replicado en otras actividades agrícolas ¿por qué? porque no había forma de que fallara porque nosotros la industria calificábamos a crédito y éramos a valor si yo calificaba a diez productores entre ellos el crédito era de cinco millones de lempiras y de esos diez dos no pagaban y representaba un millón de lempiras la industria lo tenía que pagar en este caso yo como industrial era un modelo para quitarle el problema a la banca así que le llamamos un problema para quitarle el problema al gobierno de malos créditos y lastimosamente y lo voy a decir este gobierno destruyó ese videocomiso yo estoy de acuerdo en que los videocomisos algunos o la mayoría eran tan viciados pero no podía ser el cien por ciento o si iban a cambiar la figura debía reemplazarse por otra figura que pudiera tener la operatividad o una mejor operatividad no simplemente se destruyeron todos los videocomisos les tomaron el tiempo para investigar cuáles realmente eran buenos y cuáles no y ahora pues el productor de palma pequeño no tiene acceso al crédito no no tiene acceso al crédito y había una figura que estaba caminando en ese sentido eso es lastimoso y lo decimos y esto no es política ¿verdad? sino que como decía Echendon a veces o sea no todo puede ser corrupción ¿verdad? como o no todo puede ser completamente bueno ¿de acuerdo? Vamos a ir a una pausa y luego tendremos las respuestas de el diputado Germán Altamirano a propósito de estas dificultades que se tienen en materia presupuestaria para la producción en nuestro país ya regresamos seguimos al banquillo están con nosotros el industrial Héctor Castro y el diputado Germán Altamirano ¿se falló con los videocomisos en aras de mantener fluidez en los desembolsos o ya era imposible sostenerlos por todo lo que se venía arrastrando? Sí, yo creo que era imposible sostenerlos a pesar de que hubiesen algunos procesos que se iban a ver afectados ¿verdad? Recordemos que la figura del fideicomiso es un producto financiero que se satanizó en el gobierno anterior porque fue utilizado para saquear de manera legal las arcas del estado y la postura de este gobierno es que volviéramos todo a una caja única se tendrán que hacer algunos arreglos en cuanto a la administración o la ejecución de esos fondos para que se pueda eficientar de una manera más concreta pero por lo menos se frenó el drenaje que había económico por estas figuras ahora bien yo le digo mire por ejemplo este año la presidenta lleva más de 300 mil productores siendo pequeños productores siendo beneficiados con el bono tecnológico por ejemplo y aquí no vemos colores políticos es más a lo interno de nuestra militancia hay muchas quejas porque dicen hey porque le viene más a lo del partido nacional que al partido libre y no es cierto y funcionan esos procesos si funcionan claro lo que pasa que es que antes acuérdese usted cuando en las emergencias por ejemplo aquí en cadena nacional en los medios Juan Orlando Hernández mostraba un saco enorme de ayuda que iba para los damnificados los que estaban en emergencia y en realidad allá lo único que llegaba era la bolsa solidaria no llegaba el saco solidario porque se empezaba a generar en la cadena de distribución corrupción y eso era lo que sucedía hoy no hoy llega de forma directa se entrega sin distingo de colores políticos el requisito es que tenga la necesidad y si son productores pues por supuesto que estén produciendo antes se vendían y eso es un secreto a voces allá en los pueblos hoy ha habido un apoyo de forma directa para los pequeños productores y el acceso a crédito mire lo que usted decía cómo se puede frenar o evitar que los productores terminen sin pagar esos préstamos bueno no es fácil pero incrementando la productividad eficientando el tema el tema del refinanciamiento caberá para casos puntuales que se compruebe o nos pueden aparecer con la condonación o es una palabra prohibida ahora mire eso va a depender del análisis en el momento que se esté dando por ejemplo si sucede una emergencia claro el productor no va a tener de cómo pagar esas obligaciones crediticias y creo yo que entonces el estado puede entrar lo que pasa que antes acuérdese que los que estaban siendo financiados eran los grandes terratenientes los grandes productores no el de abajo y esos eran los que se autoperdonaban las deudas como lo que le contaba hace rato de Banadeza pero entonces hoy lo que sucede es que si se le da el acceso a crédito pero también se le da asistencia técnica para mejorar la productividad la cadena de valor y demás pues entonces vamos a tener un resultado favorable lo importante acá es que el apoyo agrícola sea verdaderamente para los que producen los de abajo los que sostienen las economías familiares que además es una economía sostenible si se le apuesta como debe de ser el plan de contingencia diseñado no sé si lo han visto ustedes Héctor Castro les satisface a los productores en el Valle de Sula bueno mire les soy honesto no sé de ese plan de contingencia ahora mismo todavía estamos anegados de agua las fincas de palma de estos bajos de Barracoa Choloma Tela pues no se puede acceder estamos esperando que que los ríos bajen como ahora están absorbados los ríos mucho más lento antes una lluvia como esta podía esperar uno o dos o tres días para que bajaran los causas ahora hay que esperar una semana o más con con las últimas lluvias de hace dos años pasaron meses un mes una infracción para que una pueda acceder a la finca dicen que viene un pronóstico que ya hay más lluvia el fin de semana o el lunes próximo entonces no no hay acceso cuando hablamos de plantas de contingencia se refería a temas de emergencia también de víveres y esas cosas pero para poder reactivar el aparato productivo no hay manera está lleno de agua eso y hay que esperar que bajen las aguas y para que bajen las aguas Chamelecón Pulúa y el canal Martínez tienen que bajar mientras los ríos no van que están absorbados que están estrangulados allá en la salida del mar nos toca esperar ahí no hay contingencia que valga compañero Sí bueno quiero Héctor al igual que Germán que escuchemos lo que ha planteado y el compromiso adquirido por la gobernante que ha estado constatando incito hoy más temprano en el Valle de Sula y en el occidente del país los daños en este sector del país sin olvidar que también tenemos dificultades en la costa de los amantes en varios sectores del departamento de Valle y Choluteca donde ya poco a poco va el proceso de recuperación pero ahí están esos problemas esto decía más temprano la presidenta Castro esto es un factor muy importante porque esto nos permite actuar inmediatamente ante los acontecimientos que se están dando como en este caso las lluvias que han durado más de 10 días y que de alguna manera ha generado saturación en la tierra y que esto lo que provoca es precisamente las inundaciones que hemos visto me satisface también saber que hasta hoy el trabajo que se realizó el año pasado y que se ha realizado este año con el fortalecimiento de los bordos es cierto hay algunas filtraciones que se han identificado que rápidamente cuando ya el tiempo esté disponible para que nuestras instituciones puedan trabajar y reparar estas filtraciones que se han dado en algunos lugares pero lo importante es la articulación que hemos tenido con el gobierno en segundo lugar yo creo que como pueblo debemos de mantener muy claro el interés del pueblo lo que hoy vivimos lo hemos vivido todos estos años porque no se actúa de manera con el compromiso de resolver el problema porque el asunto no es mitigar el asunto es resolver hace 12 años en el gobierno del presidente Zelaya se hizo toda una estrategia para la construcción del jicatullo de llanitos de la represa del tablón y todo eso está parado hoy nuestro gobierno porque este gobierno es del pueblo nuestro gobierno está haciendo las acciones responsablemente estamos haciendo el estudio aquí muchos me decían pero mire que el estudio del tablón ya estaba no es cierto el estudio estaba inconcluso es un estudio desfasado hoy estamos haciendo el estudio del tablón de la represa del tablón espero que en este gobierno nosotros podamos dar los primeros pasos para que esta represa del tablón se pueda realizar pero estamos actuando con toda la responsabilidad igual lo estamos haciendo con la represa de de patuca 2 estamos también con jicatullo y estamos haciendo todo un proceso lógico esto es a mediano y a largo plazo seguimos al banquillo germa hay quienes plantean que hay que pasar de hechos a realidad se tiene que arrancar con estos proyectos de mitigación en el valle de zula sino esto que hoy estamos escuchando producto de una lluvia porque ni siquiera han sido huracanes va a replicarse el próximo año ahora tenemos los recursos estesa plata o que han revisado en el marco del presupuesto bueno mire lo que es cierto es que estas soluciones no son de la noche a la mañana y ojo aquí no se trata de poner excusas ni nada por el estilo no es una realidad lo que la presidenta decía solo el estudio el estudio solo ahí le lleva un año entramos el año pasado había que ver la problemática que nos deja o que heredamos ubicar los fondos y comenzar ya con lo técnico el tema del tablón que es un proyecto que va ya la presidenta lo ha ratificado y eso nos va a ayudar enormemente a solucionar el problema de inundación para el valle de zula pero en el tema de llanitos y jicatullos si no se hubiese parado desde aquel momento hoy tendríamos otra realidad entonces ya no podemos llorar sobre la leche derramada toca meterle mano y como dice usted pasar de las promesas a la realidad lo que pasa es que no se puede venir y empezar ya a levantar paredes o a levantar contenciones cuando en realidad primero es un estudio y lleva su proceso técnico que significa que poder reparar lo que se destruyó durante 12 años no se hace en 1 o 2 años es más 4 años y esto no significa que es que estoy diciendo que la presidenta va a una reelección o algo por el estilo no me malinterprete pero que empecemos nosotros a trabajar de manera honesta de manera transparente como lo está haciendo el gobierno de la presidenta Xiomara y trabajar de forma directa fíjese usted ha escuchado las declaraciones por ejemplo del ministro del FIS ahí lo vio llegó también a Kimistán que es una zona sumamente afectada yo soy de Santa Bárbara y a mí me consta de aquí vamos para allá incluso a dejar más ayuda y no solo Kimistán también a Sacualpa Macuelizo ya se declaró en alerta roja por los efectos climáticos pero al final de cuentas vemos que estos funcionarios no están comprometidos con un tema de negocio como sucedía antes de contratar maquinaria privada solo para que se hicieran ricos algunos la presidenta destinó una retroexcavadora y una volqueta para el departamento de Santa Bárbara y eso ha evitado que el impacto climático no sea tan grande ¿y cómo van a convencer a la oposición que les apoye? porque están peleados y parece que ni se quieren ver la cara bueno sí ese es un tema bastante algido que ante estos ante estas realidades que tenemos ante estos fenómenos que están ocurriendo creo que la oposición tiene que despojarse de sus intereses y empezar a navegar en una misma ruta en beneficio de estas comunidades el pueblo allá tierra adentro no sabe qué es el tema de fiscal de fiscal general de temas de legalidades allá los que entienden es un tema de hambre claro que lo que necesitamos es un ministerio público que castigue y persigue a los que le quitaron el bocado a la población eso es algo indiscutible pero entonces en este momento que estamos en esta crisis yo le diría a la oposición así como decían antes cuando estaba Cibrián que decían vaya ya vamos a trabajar al congreso y empecemos a generar leyes bueno ahora que ya están el fiscal general y adjuntos de manera provisional ¿por qué no damos ese paso que ellos mismos incitaban? pongámonos a trabajar por el bienestar de Honduras que nos está requiriendo un enorme esfuerzo en este momento para que nos despojemos de los chalecos políticos y nos pongamos las botas de hule y empecemos a trabajar por los que más necesitan Héctor el sector privado en las circunstancias que vive el país porque ustedes tienen también muchas quejas por otros elementos que ya anteriormente los hemos abordado y que tiene que ver con seguridad jurídica con garantía de que no les invadan propiedades hay disponibilidad para entrar en la construcción de estos megaproyectos porque aquí habrá que tener esfuerzos conjuntos dinero no hay en el estado habrá que ir en busca de la cooperación externa o de financiamientos adicionales dentro del presupuesto del país para hacer estas obras ¿cómo están ustedes? Escuchando detenidamente el tema con el diputado lo de los llanitos y el tablón esos proyectos son viejísimos y imagínense ya llevamos dos años de gobierno casi y está en estudio las represas definitivamente son una solución de mediano y largo plazo que son una muy buena solución como usted decía el gobierno tiene el recurso y debe invitar a la empresa privada a ser parte de un consorcio para que los que estamos de este lado y que perdemos mucho dinero debido a las inundaciones todos los años podemos participar de una forma asociada con el estado en esos proyectos que son de enorme envergadura pero que si hay una consulta hay un asocio entre los que estamos acá tierra adentro y el estado creo que el resultado puede ser mejor le doy un ejemplo nosotros estamos convencidos de que el dragado de los ríos es la solución a título ya propio la empresa nuestra nosotros ya estamos comprando una draga marina en China para traerla una draga marina que nos va a ayudar a desasolvar un río aquí en Campana Cortés porque ya nos convencimos que no hay manera de continuar actividades agrícolas ahí si no hacemos un dragado de Chameleconcito y vamos a iniciar ahí a seis comunidades lo vamos a hacer a nivel privado traer una draga abusada de China y como que el gobierno teniendo buenas relaciones con China teniendo buenas relaciones con Brasil no puede conseguir unas dragas marinas ya sea el crédito o nada como sea y con ese equipo perfectamente podemos paliar la situación si aquí el gobierno adquiere unas 20 dragas marinas de esas que estamos nosotros comprando les aseguro que en seis meses el próximo año el próximo verano no tendríamos el problema que vamos a tener el otro año si no se hace nada porque están haciendo más de lo mismo van a volver a tapar esos esos bordos rotos como decía la presidenta y el problema sigue siendo el mismo y más de lo mismo como decía el diputado o sea si usted quiere resultados como dice el diferente tienen que hacer acciones diferentes pero estamos haciendo lo mismo y que pasa claro la presión hidráulica de agua que no sale empieza a humedecer el bordo y al final lo va a fracturar cuando lo correcto es precisamente limpiar el cauce para que las aguas corran en esa parte estoy seguro que nosotros como empresa privada podemos aportarle al gobierno no solo ideas como le estoy mencionando nosotros ya estamos y cuando venga a tragar a marina le voy a mandar una foto para que vea que en otro nivel de empresa privada muy limitado por cierto porque quiere decir no la actividad agroindustrial como bien lo dice el diputado pues se ha contraído el dago necesita oxigenarse pero eso va a llevar tiempo entonces con los recursos limitados que tenemos nosotros vamos a tratar de resolver en forma limitada pero efectiva el tema del dragado de los ríos porque es la única solución inmediata que se puede hacer y hay que ir a la presidenta presidenta la vienta pone esos bordos rotos pero no se quede ahí porque si entonces el otro año volverán más de los mismos y para que la represa llegue como lo acaba de decir el mismo diputado un estudio le lleva un año dos años y luego la gestión financiera le puede llevar unos dos o tres años y en eso se fue el gobierno y quedó nada más en perspectiva y viene otro gobierno que a saber con qué división viene y al final acá en el Valle de Sula y en otras zonas del país cada vez más vulnerables seguimos sufriendo sufriendo perdiendo millones y millones todos los años materiales algunas veces vidas humanas y insisto no hay un plan estructurado que sea realmente para volver en el corto plazo la situación de las inundaciones en especial del Valle de Sula Héctor ¿cómo están hoy? ya para cerrar ya han cuantificado las pérdidas es bien difícil pero por lo menos tener aproximaciones y qué esperan y demandan para recuperarse a nivel de caña de azúcar bueno su fuerte que es la palma aceitera un poco de banano y las otras afectaciones en granos básicos que también se han registrado y aquí Germán me comentaba de la dificultad que han tenido en el cultivo de café y de cardamomo en la zona de los valles de Santa Bárbara bueno en el caso de palma como usted dice nosotros estamos sumestimados y estamos perdiendo a nivel del Valle de Sula unos 21 26 millones de lempiras semanales es una cantidad pequeña si uno mira el tamaño de la industria de la palma aceitera porque ya estamos en baja producción si este febrero no se hubiera dado hace dos meses hubiera sido cuatro veces la cuantía de la pérdida en granos básicos lastimosamente si es maíz muchos compañeros que estaban ya a punto de cosechar obviamente van a perder sus cosechas si el agua persiste dos semanas más y aparentemente así va a ser como les decía no hay salida para el agua en banano pues ni hablar ustedes saben que el banano es una planta extremadamente susceptible al agua tres días una planta de banano bajo de agua ya no sirve no hay forma de rescatarla entonces esa es la real situación afortunadamente en banano no se ha perdido mucho todavía o sea algunas víctimas se han inundado pero no es la gravedad de tiempos atrás de los huracanes pero lo cierto es que las pérdidas son grandes todavía no se puede cuantificar de forma directa porque si viene más lluvia que aparentemente ojalá no sea el caso la próxima semana tenemos más el agua continúa y continúa y eso es lo que más daño hace porque obviamente el cultivo se anega de agua y algunos susceptibles como son los cultivos de ciclo corto granos básicos y en este caso banano se pierde la plantación en palma pues no es tan grave porque la palma ya grande resiste inundaciones pero se pierde la cosecha entonces esperemos que ya pare la lluvia que las aguas empiecen a bajar lentamente pero que bajen y que dejamos un diciembre no calamitoso ¿verdad? no viene Navidad y sería triste estar sufriendo consecuencias de estos desastres naturales muy bien por puntos sobre la mesa en la Cámara Legislativa Germán Sí, por supuesto yo esperaría que bueno ante estas emergencias que estamos viviendo que evidentemente no son fenómenos que se pueden prever desde tiempo antes sino que tenemos que empezar y ya el gobierno de la presidenta tiene todo un programa eso yo ahí si no coincido con el ingeniero porque si hay un programa de mitigación de riesgo que en comparación a 25 años atrás en año y medio se está luchando contra eso el problema es que no es una varita mágica el problema de Honduras en estos temas de mitigación de riesgo nos viene a calar cuando tenemos el agua al cuello pero durante los tiempos atrás se puede ir trabajando de manera paralela y lo ha estado haciendo el gobierno en mitigar riesgos pero también en apagar fuegos que están saliendo de inmediato y fíjense el tema político en este momento viene a poner mucho más crítica a la situación y ante estas situaciones que son realidades como lo que estamos viviendo en Santa Bárbara y en el Valle de Sula específicamente nos preocupa porque si hay que someter algo de manera urgente le puedo apostar que esa clase política tradicional que hoy se ha puesto un caparazón se han unido para poder seguir construyendo ese manto de impunidad con el que hasta ahora se vinieron tapando todos estos corruptos me parece a mí que es lo que está evitando que Honduras pueda salir adelante ahora estamos en una incertidumbre como lo dijo usted primero en que qué es lo que va a pasar en lo que resta de noviembre y diciembre y segundo qué es lo que va a pasar en enero que tenemos temas sumamente importantes y que le afectan de forma directa a la población le voy a poner un ejemplo clarito el tema de la matrícula de los vehículos por ejemplo el IPER nos ha estado solicitando que podamos aprobar la condonación de multas y recargos que siempre se ha hecho sin embargo no se ha podido porque simple y sencillamente los políticos viven en otra realidad y han creado un mundo paralelo que se olvidan de los hondureños que están de a pie Germán muchas gracias gracias a usted el congresista por libertad y refundación Germán Altamirano y el industrial Héctor Castro nos han acompañado esta noche al banquillo por su sintonía muchas gracias